La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro. Está mudo el teclado de su clave sonoro y en un vaso olvidada se desmaya una flor. El jardín puebla el triunfo de los pavos reales. Parlanchina, la dueña dice cosas banales y vestido de rojo piruetea el bufón. La princesa no ríe, la princesa no siente. La princesa persigue por el cielo de oriente la libélula vaga de una vaga ilusión. ¿Piensa acaso en el príncipe de Golconda o de China? ¿O en el que ha detenido su carroza argentina para ver de sus ojos la dulzura de luz? ¿O en el rey de las islas de las rosas fragantes? ¿O en el que es soberano de los claros diamantes? ¿O en el dueño orgulloso de las perlas de Hormuz? ¡Ay, la pobre princesa de la boca de rosa! ¿Quiere ser golondrina? ¿Quiere ser mariposa? ¿Tener alas ligeras bajo el cielo volar? ¿Ir al sol por la escala luminosa de un rayo? ¿Saludar a los lirios con los versos de mayo? ¿O perderse en el viento sobre el trueno del mar? ¿Ya no quiere el palacio? ¿Está presa en sus oros? ¿Está presa en sus tules? ¿En la jaula de mármol del palacio real? ¿El palacio soberbio que vigilan los guardas? ¿Que custodian cien negros con sus cien alabardas? ¿Un lebrel que no duerme? ¿Y un dragón colosal? ¿Quién fuera Ipsipila que dejó la crisálida? ¿La princesa está triste? ¿La princesa está pálida? ¡Oh, visión adorada de oro, rosa y marfil! ¿Quién volara a la tierra donde un príncipe existe? ¿La princesa está pálida? ¿La princesa está triste? ¿Más brillante que el alba? ¿Más hermosa que abril? ¡Calla! ¡Calla, princesa! Dice el hada madrina En caballo con alas Hacia acá se encamina En el cinto la espada Y en la mano el azor El feliz caballero que te adora sin verte Y que llega lejos Vencedor de la muerte A encenderte los labios Con su beso de amor En el cinto la espada